Y la tuya 1-0 robando ¡Mira mi policial! Sporting Oviedo, día de derbi Yo lo que hay Hay barbaridad de gente, chaval, vaya pasada Tienazo histórico aquí, eh Falten 10 minutos ¡Vamos, Dayu! ¡Vamos ahí, Jaber! ¡Vamos ahí, Jaber! ¡Vamos! ¡Ay, ay, Dayu! ¡Ay, Dayu! ¡Ay, Dayu! ¡Que se vea! ¡Vamos, Sporting! ¡Vamos! ¡Oe, oe, 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 oe ¡Porra! ¡Rápido! 3-1 3-1 4-0 4-0 ¡Porra! Yo voy a decirte un 1-3 O sea, 1-3 y es que perdemos, ¿sabeslo, no? ¡Hostia, puta! ¡Hijo de puta! Rubénin, Rubénin, Rubénin 1-0 1-0 Guaja, de esto depende un matrimonio, te lo digo Di el resultado, de verdad, de corazón Bruja ¿El que quiero o el que...? El que quieras, el que va a ser, el que va a ser A ver, 1-0 ¿Uno qué más? 1-0 1-0, vale, vale Joder ¿Jabalí? 0-2 0-2 ¡Fuego! Yo desde aquí no veo nada, pero... Llega a lo viedo, llega a lo viedo ahí O-O Lolo, lolo, lolo Lolo, 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 lolo ¿ Te queremos? ¿Te adoramos? ¿Te has por ti? ¿Te has por ti, hijo? ¡Mira que me perria dao! ¡Qué raro yo me quiero, bote! Es, es... ¡Que rayo me quiero, Montes! Es... ¡Es! ¡Que rayo me quiero, Montes! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oooo, no te quiero! ¡Un sentimiento! No puedo parar... ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Sí, está en mi la central de Lama! ¡Vamos! No se ve nada, loco. No se ve nada, compadre. ¿Qué pida, Peña? ¡Los pies! ¡Los partidos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Javier! ¡Vaya locura, chaval! ¡Los, los, los! ¡Los queremos! ¡Los, los, los! ¡Los queremos! 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 ¡Vamos! ¡Vaya barbaridad! ¡Vaya barbaridad! ¡Vamos! ¡Vamos con Ager! ¡Vamos, Jorge, ¡uca! ¡Gernos vamos! ¡Vamos a quedar con Ager! ¡Venga 2-1 para el Sporting! ¡2-1! ¡Con los dos! ¡No se muñet. Es caliente como Dios. ¡Jorjín, el mejor tatuador de decisión! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Cómo sea! ¡Ganamos! ¡Aplastamos! Hoy en el Sporting aplasta! A cara perro, porra 2-1 ganamos 2-1 4-0 1-0 nuestro 3-1 3-1 doble de yuca Y la tuya 1-0 robando Necesitamos algo así A tope, chavales Viva la falguera, siempre Siempre, Jean Greu, joder Porra, rápido, rápido Sin pensar 1-0 Vale, me vale No, escúchame, escúchame 1-0 Vamos a marcar el gol Los tiempos, tal, yuca, pase Te gusta, ¿eh? Te gusta el formato Vale Si os acordáis Cuando el Sporting ganó 4-1 1-4 Pero... ¡Hombre, Dani! Hombre, Elo, ¿qué tal? Tú jugabas en aquella época, ¿no? Sí, claro Sí, ¿eh? Eran unos tiempos, bueno, diferentes, ¿no? Complicados No había RFF Era otro formato Era contra el filial, creo que era Era contra el filial No era Sporting A contra Oviedo A Era Sporting... Bueno, va Venga Dime una porra Para hoy 4-1 Volvemos Ha pasado Lo dijo Mira lo que hay, Dani Daria El año pasado dije 3-0 Este voy a decir 1-1 Venga 1-0 Vamos a cortar Bien, bien Con prudencia y tal Bien, bien, bien ¿Cómo vamos a quedar? A ver 2-0 2-0 ¿Atréveste con goleadores? Sí Iván Hernández y Alberto Lora ¿Atréveste con goleadores? 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 La gente no se está blanca, ambientazo, tifazo, bien con el Bolinón. Esto va a ser auténtico cine. ¡Vamos allá! Una puta que lo parió a ver a corazón. Menudo dos, chaval. ¡Vamos! ¡Vamos! 1-0. De momento guay la primera parte. Disputa, competía, lloviendo, aire, frío. Veo lo que hay. Arranca la segunda, que va a tener una Villalba, pero muy loca. Era empujada, rollo... Puta madre, sacar el segundo onda yo. ¡Bien, Cuba! ¡Bien! 77. Entró Keipo, entra Pierre, quitó Pascano, quitó a Gaspi, previamente entró también Hassan, entró Mario. 78. 1-0. Muy trabajo el partido, pero bueno, hay que seguir. A ver cómo acaba esto, compañeros. ¡Acojonante, eh! ¡Acojonante, chaval! Manda el VAR revisar un penalti que no existe de ninguna manera. Va a dar uso de revisar y no hay penalti. ¡Qué sorpresa! La sala BOR, pillando un penalti, que no existe, por lo que sea, por lo que sea. De coña, eh. No pasó nada. Un bar que se inventó, el VAR, a 7. De rigurosa coña. ¿Cero bueno? Sí. Vamos en el 93 o así. Seguimos 1-0. ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Salma, y el mayor del entiendo vote es... ¡Sí! Salma, y el mayor del entiendo vote es... ¡Sí! De la fama, y en el bolivongo tienes rival. De tu candela surgieron valores que nadie ni nunca podrá olvidar, entre dos con los campos de España, otra vez volverás a triunfar. Vamos a jugar esporting, equipo legendario, que tanto ha ayudado, tanto de mejor, que vives uno de los que siempre está adelante, que vives una letalla, no debes desmayar, disponga la lucha, no hay sin pesar, ¡Aún más grandes, cortinas! ¡Ai! 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 ¡Grandes, cortinas! ¡Grandes! ¡Grandes! ¡Locura! ¡Locura! ¡Que bote! ¡Que bote el molinón! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote el molinón! ¡Que bote! ¡Tranquilísimos! Bueno, guajinos, fin del día. Tres puntinos. ¿Y lo que hay? La cosa... Funciona. Simple. Pues esporting.